¡Aplausos! Quiero decirles que estoy sumamente orgulloso, sumamente feliz por haber participado en esta elección, por haber sido elegido y por haber sido todos nosotros elegidos para dirigir los destinos de San Lorenzo en estos próximos 14 meses. Vamos a tratar de convocar a todos los que podamos porque necesitamos de todos para sacar adelante este club. Estamos sumamente confiados que San Lorenzo va a volver a ser el San Lorenzo de siempre, uno de los más grandes clubes del mundo, no tengo ninguna duda. Se ha conformado una comisión directiva muy buena, con gente que trabaja y mucho. Estoy orgulloso de haber participado en estos 30 días en la comisión directiva provisoria que eligió la Asamblea y donde se ha podido demostrar que más allá de opiniones diferentes, porque han trabajado casi todas las listas políticas de San Lorenzo dentro de esa comisión directiva, hemos logrado cosas realmente muy importantes. Poner a San Lorenzo de pie es lo más importante y San Lorenzo dejó de salir en la tapa de todos los diarios, o en las revistas, o en las radios, o en los canales de televisión como un club donde se podía generar un escándalo o siempre había algún lío nuevo. Y sin embargo se ha trabajado justamente y se ha hecho un club donde hoy reina el orden, donde se cumplen las obligaciones, donde los jugadores quieren volver a jugar en San Lorenzo, donde los empleados cobran al día, donde el plantel profesional cobra al día, donde agremiados, como decía Matías, ha cobrado toda la deuda de todos los jugadores, donde haya gente trabajando en todos los lugares del club, como hacía tiempo yo no veía. Fue maravilloso el trabajo en todo este tiempo. Así que agradecerle a la gente, tener casi el 82% de los votos nos da una fuerza enorme, una responsabilidad enorme, y para todos aquellos que decían, uy, miren lo que se metieron, quiero decirles que yo al contrario, estoy orgulloso, feliz, súper motivado, y todos estamos de la misma manera por tomar este compromiso. Nosotros estamos sumamente comprometidos con el futuro de San Lorenzo, vamos a trabajar para los socios, estamos felices que nos hayan elegido, y prometemos hacer lo imposible día a día y trabajar muchas horas, con mucho esfuerzo, sacrificio, para sacar a San Lorenzo adelante de una situación que no merece estar. Así que otra vez, otra vez gracias. Gracias a todos, gracias a ustedes por colaborar y por estar mostrando este acto eleccionario ejemplar que ha tenido San Lorenzo hoy, algo impensado hasta hace 30 días. Estamos muy felices, pero no creo que tengamos nada para festejar, teniendo en cuenta la situación que tiene el club. Nosotros venimos trabajando mucho, desde muy temprano, todos los días, hasta muy tarde, con toda la comisión directiva. Ahora cambian algunos miembros de comisión directiva, y ya esta noche nos vamos a poner a trabajar, porque vamos a hacer una reunión ya para puntear las cosas más necesarias, y para ponernos a trabajar ya desde mañana.